Música Querido estilo cata En cada temporada hay nuevas modas que van y que vienen Pero siempre habrá algunas que eligen quedarse Sin importar la temperatura que tenga tu ciudad en otoño Este podría ser el momento perfecto para actualizar tu armario Si requieres inspiración o simplemente te encantes de compras He aquí las mejores tendencias de moda para otoño en este año Especialmente para caballeros desde luego Chalecos de globo Suaves y un exterior relajado Puedes usarlos para casi cualquier ocasión Para trajes neutros se adhiere a tonos oscuros como el negro, el gris o el carbón Sin embargo, no puedes pasar por un tono audaz como el rosa, el azul o incluso el rojo Estos chalecos van muy bien con camisas de manga larga, chaquetas o un jersey Suéteres a rayas Uno de los estilos más favorecedores universalmente es un suéter Y sus versiones a rayas no son una excepción Ya sea un diseño de gran tamaño o algo fino Puedes mezclar y combinar con tu atuendo y hacerlo sin ningún esfuerzo Esta temporada opta por tonos contrastantes como el rojo y el azul O el ligerado tradicional con tonos oscuros como el azul marino, el verde o el burdeoso Gorros de pescador Estos gorros son ideales para mantener tu cabeza caliente Y por qué no hacerlo con estilo con un simple gorro de pescador Ya que este proporciona gran comodidad mientras se ve elegante Pon la parte inferior del gorro hacia arriba para un ajuste cómodo O déjalo sentar en la parte posterior de tu cabeza para un ambiente más relajado Durante las estaciones más frías puedes confiar en este accesorio para pulir un atuendo Casual o de estos tipos y hacerlo sin esfuerzo Enseguida el cuero Mantalones, chalecos, americanas, chupas, camisas Sin duda alguna la temporada de otoño es la mejor para vestir el cuero Puedes combinar una chaqueta de cuero con unos jeans E incluso unos pantalones de cuero en conjunto con una chaqueta del mismo material Te harán ver con un estilo único La pana La pana fue un tejido estrella de los años 70 Pero ha vuelto como muchas tendencias suelen hacerlo En este otoño una americana o un abrigo de corte clásico de pana Combinado con unos chinos o pantalones casuales Sin duda son un atuendo perfecto Mezcla de colores y texturas El otoño viene con una gran variedad de colores Lo importante es que tú seas capaz de mezclar los colores entre tus jerseys Y las camisas con el color de tu denim Y combinar esto con un suéter de tejido o con un abrigo de lana Y por último las botas Botas altas de cuero por encima de los pantalones de corte recto Y esto combinado con impecables americanas al más puro estilo british E incluso unas botas cortas casuales combinadas con unos jeans y un abrigo Son uno de los looks que sin duda harán que sobrevivas al otoño Las botas nunca pasan de moda incluso en verano El punto es que sepas distinguir cuáles son los mejores para cada temporada Amigos de estilo cata Cuéntanos que te parecieron estas tendencias Déjanos tu comentario Y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video Y hasta la próxima